¡Pero mirad cuántas cosas tengo! ¿Queréis ver? ¡Venga! ¡Aquí vámonos! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Y ahora, Bousy! ¡Adiós, Bousy! ¡Hala! ¡Bien! ¡Os voy a mandar a Elena García con esto! ¡Ay! ¡Bilbala! ¡Sale a ella! ¡Uno! ¡Y tres! ¡Ya está! ¡Dejamos! ¡Ay! ¡Que se va a estrellar! ¡Y ala! ¡Ay! ¡Es lava! ¡Ay! ¡Venga, vámonos! ¡Anda! Lo he destruido yo sin querer. Da igual. ¡Helo, Yoshi! ¡Venga, lecúpa! ¡Ay! ¡Sí! ¡No, ya está, no! ¡Ya la! ¡Ya está! ¡Ay! 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 ¡Que se acaba el tiempo! ¡Yala! ¡Ya está! ¡Ya está! A ver, ¿qué tenemos? ¡Qué bien! ¡150 monedas! ¡Muy bien, Mario! ¡Wow! ¡Todos están bien! ¡Larry está vivo! Y... Y Nube Blanco y Koopa... Y Koopa para trupa y el ganador ha sido... Mario Bros. ¡Yos! 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 Koopa, trupa! Koopa para trupa. ¡Ay! ¡Adiós! ¡Bravo! Thank you! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay!